la compañía anunció por lo menos dos compañías que estarán trayendo esta nueva generación de apple carplay a sus vehículos y entre estas dos compañías encontramos a porsche o porche y también a aston martin ahora bien como vistes aquí en la introducción de parte de apple aquí también tengo las fotos para que puedas verlo un poco más estático este sistema de apple carplay esta próxima generación de carplay no tan solo es simplemente mostrar la pantallita en la pantalla principal del carro sino que es un sistema que puede mostrar y controlar múltiples aspectos del vehículo no tan solo la reproducción de música y la navegación etcétera sino que puedes ver tanto la velocidad en la que vas las revoluciones por ejemplo si es un carro eléctrico ver cuánta batería le queda vas a poder controlar la calefacción directamente desde carplay es prácticamente el sistema operativo del carro pero utilizando el sistema de a por aquí vemos las revoluciones la velocidad en fin va a poder controlar todo lo que hace el carro pero utilizando este sistema de carplay aquí por lo menos en las fotos de la aston martin vemos cómo puedes aumentar el ventilador de la cuan cuán fuertes está el aire el acondicionador de aire la temperatura y por lo menos aquí en la parte de por si vemos la parte de que tienes una pantalla extendida así que esa es otra cosa otra característica de este nuevo apple carplay y es que va a poder vivir en múltiples pantallas en el vehículo si es que obviamente tu vehículo tiene este sistema de múltiples pantallas aquí vemos como en la parte derecha tenemos acceso al calendario a la música al clima y otra información del vehículo como por ejemplo cuando tiempo llevan manejando cuánta distancia han manejado cuánto es la velocidad promedio de lo que llevas en el vehículo así que es un sistema mucho más detallado mucho más complejo que ocupa prácticamente toda la interfaz del vehículo así que con tan sólo conectar tu teléfono el carro con el sistema operativo del carro estará cambiando completamente para que se pueda podamos ver esta interfaz mucho más moderna mucho más intuitiva que se ve en mi opinión se ve mucho mejor pero debemos recordar que también hay una batalla un poquito fuerte en la que entonces otros fabricantes de vehículos están prácticamente rechazando el sistema de carplay porque ellos quieren tener el control del sistema operativo de sus vehículos algo que será sumamente importante durante la próxima década o durante los próximos años porque estamos viendo cómo estas compañías están en busca de crear un carro que se pueda manejar solo y pues obviamente si el carro se maneja solo pues vas a poder hacer mucho más en el carro como ver películas ver series etcétera pues muchas muchas compañías están empezando a cerrar el sistema operativo de sus carros para que solamente se pueda utilizar lo que el fabricante coloca y que no funcione carplay ni tampoco el sistema de android eso es muy muy triste ya hemos visto como por lo menos general motor se está cerrando esa parte seguramente estamos estaremos viendo más fabricantes durante los próximos años y no podemos olvidar un fabricante importante y uno que prontamente se seguirá poniendo importante y es tesla en tesla no puedes utilizar carplay y otra compañía importante sería rivian que es una compañía de carros eléctricos aquí de eeuu que tampoco tiene un sistema de carplay es solamente el sistema operativo que ellos colocan en sus vehículos en busca de que pues obviamente controlar cómo es que funciona toda la interfaz y qué estarás haciendo cuando el carro pues obviamente entre comillas se maneje solo cuando sea que llegue esa función en los vehículos pero mientras tanto aston martin y porche pues por ahora no están tan preocupados por esa parte esta función de apple carplay aunque la compañía dijo que estaría llegando a finales del 2023 por lo menos lo mostró antes de que se acabara el año pero estarán llegando en el 2024 así que queda un poquito más de la de espera para poder ver exactamente cómo estará funcionando estas son prácticamente imágenes conceptuales obviamente no estamos viendo el carro realmente aquí en las fotos simplemente un concepto de cómo se vería esta interfaz en estos vehículos como mencioné realmente esto me encanta mucho me llama la atención quiero ver cómo será este futuro me encantaría que más fabricantes lo empiecen a utilizar pero obviamente sabemos que no será así tristemente prácticamente todas las compañías van a moverse a cerrarse un poco y que solamente se puede utilizar el sistema operativo de esos vehículos pero eso estará sucediendo o veremos algún cambio durante la próxima década cuando veamos quizás más autonomía en los vehículos así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios de apple carplay te llama la atención este nuevo sistema piensa que está bien te gusta lo que estás viendo crees que realmente más fabricantes se estarán cerrando cómo es que funcionan sus vehículos para favorecer su propio sistema operativo déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y y y y y y y